Música Bienvenidos a una nueva edición de este cuarto intermedio, como todos los miércoles vamos a partir de la hora 22 hasta las 23.30, en vivo estamos y por supuesto en internet en regionnet.com.ar La repetición va los días sábados a partir de las 17.30 horas El tema que vamos a tratar esta noche tiene que ver con lo que ha ocurrido en el país entero en realidad y fundamentalmente en cuanto al abordaje que le daremos hoy a la provincia de Santa Fe Estoy hablando del paro que ha realizado personal policial, decía en la provincia de Santa Fe como también en otras provincias, con el detonador o el puntapié inicial de lo ocurrido en la provincia de Córdoba y de allí, bueno, lo que ustedes habrán visto que sucedió en distintos puntos de la República Argentina La noticia del día de ayer en realidad tiene que ver con, vía decreto, el aumento otorgado por el gobernador Antonio Bonfatti para el personal policial, esto sucedió en el día de ayer y pareciera ser que, al igual que en otras provincias, no solo la provincia de Santa Fe llegó la calma más allá de que hay algunos puntos de la Argentina en realidad donde todavía hay focos de conflicto Este es el tema que vamos a abordar Tenemos un invitado aquí en los estudios que es nada más y nada menos que un ex policía, ex comisario estoy hablando de Félix Núñez una persona, bueno, que yo he conocido hace un tiempo atrás y que me ha llamado la atención, ya lo he dicho públicamente cuando hemos charlado en radio la óptica crítica que tiene justamente hacia ciertas cuestiones de la policía que por allí es difícil escucharlas de aquellos que han pertenecido o que forman parte de la fuerza policial Él está en los estudios, pero también vas a conocer la opinión acerca de lo que sucedió del jefe de la unidad regional novena, estoy hablando de Hugo Rodríguez vas a saber lo que llegó a cabo desde el Centro Industrial y Comercial el titular del Centro Industrial y Comercial de Reconquista estamos hablando de Guillermo Yapur él habló para cuarto intermedio y también vas a poder justamente saber si hicieron o no algo en la previa del Centro Industrial y Comercial ante el temor que tenían algunos de posibles saqueos en esta zona de la provincia santafesina ahí también salimos a la calle, pero en este caso con una particularidad a quienes vas a escuchar opinando desde la calle son a distintos funcionarios, concejales que se van concejales que ya se fueron en realidad en el día de ayer y concejales que llegan a la ciudad de Reconquista más el mismo intendente Jacinto Esperanza también opinó del paro policial y es lo que tenés esta noche en cuarto intermedio presentamos y nos metemos en el programa de hoy y el mallet y el mallet y el mallet de Dios susurro inquisición que es deber de amor familia escuela federación nueva institución Para ver mejor Bionanistas y perversión social Progreso del sensor estatal Para la cultura de la represión ¿Y vos a quién miras? ¿Y vos a quién miras? ¿Sabes por qué? Todos son locos otra vez Y nadie ve Bueno, ya presentado entonces el tema de la noche Aprovecho para darle la bienvenida Gracias por venir, Félix Bueno, gracias a vos, Rodrigo, por invitarme Y por poder participar de tu programa No, por favor, es un placer Yo quiero arrancar, antes de meternos justamente en la charla No solo de lo que ha sido el acuerdo en este caso Bueno, después vamos a también hablar un poquito De lo que dijo el gobernador Antonio Bonfatti En el día de hoy Acerca justamente de esto Que por decreto, bueno Le ha significado un aumento al salario de la policía En la provincia de Santa Fe Y por supuesto que también vamos a hablar De lo que ha sucedido un poco En otras provincias Que tiene varios puntos en común Pero que también tiene algunas particularidades Diferentes de cada lugar Vamos a arrancar entonces con la primera nota De las que tenemos preparada para la noche Tiene que ver con, en este caso El jefe de la unidad regional novena Hugo Rodríguez Luego de, en este caso El acuerdo, como les decía Vía decreto El aumento para el personal policial De la provincia de Santa Fe Nos dirigimos a la unidad regional novena A hablar con Hugo Rodríguez Y lo primero que le consultamos a él Tiene que ver con esto de Que notó siendo jefe En lo que tiene que ver con los policías Que están dentro de la unidad regional novena Acerca del anuncio del gobierno De la provincia de Santa Fe Notó conformismo Notó disconformismo De parte de los policías Ante este aumento O ni una cosa ni la otra Bueno, vamos a compartir entonces Lo que nos decía Hugo Rodríguez Luego de, reitero El aumento otorgado por el gobierno De la provincia a la policía Bueno, en principio decirte que Ayer se firmó el decreto 4.221 Que viene del gobierno provincial Y bueno, que fue el tema La cuestión que se estuvo dirimiendo Y lo que te puedo decir Desde el punto de vista De lo que es la jefatura De la unidad regional O el departamento general obligado Es que bueno, en principio Se puso fin a una situación De incertidumbre Pero que en lo que respecta A esta unidad regional En todo momento Se pudieron brindar Los servicios establecidos Y respecto a aquellos puestos Que estábamos cubriendo Así como también La seguridad de la ciudadanía En todas las localidades Del departamento general obligado Explícame si es que hay una explicación Por qué Si la policía es la misma Y los sueldos son los mismos Digamos Por qué se llevaron a cabo Medidas de saqueos En Rosario En Santa Fe Y no en otros puntos de la provincia Como por ejemplo acá ¿Hay una explicación? Bueno, mirá Es imposible que Sean cuestiones Bueno, cada zona Tiene una idiosincrasia distinta Nosotros en el norte Sabés que nuestra gente Es mucho más Digamos, pacífica En fin Dista mucho De aquellas que Normalmente en el sur Viven Tienen otra forma de vida Y están Digamos Son llevados a veces Por situaciones Mucha más complejas Lo que es la gran ciudad Los alrededores de la gran ciudad La manera en la que se comportaron aquí Desde la policía Desde tu persona Hacia abajo Durante estos días Justamente en que se En que se desató El conflicto Marca de alguna manera Una de las principales críticas Que quizás recibió La policía En este reclamo En cuanto a que Podían llevar a cabo El reclamo En materia salarial Sin dejar de cumplir Sus actividades Bueno Eso creo que es Lo importante Nosotros En todo momento Digamos Intentamos Y dejamos en claro Que el servicio Debía cumplirse Nuestro personal Comprendió Todas estas situaciones Es más Nosotros solamente Tuvimos Una participación De Antenoche Aquí frente A la unidad regional Donde se acercó Un grupo De efectivos Digamos A los fines De Fundamentalmente De ver A ver Qué es lo que Estaba pasando Y qué es lo que Qué es más o menos Lo que se estaba Discutiendo Respecto de las De las tratativas Que en el sur Provincial Se llevaban a cabo Entre las partes Luego de estar Un rato Nuestra gente Digamos Volvieron a su A su casa Con su familia En ningún momento Ya te dije El servicio Aquí Se vio comprometido Yo recibí Muchos llamados De empresarios Comerciantes Con Bueno Que estaban con temor Fundamentalmente Lo que En todo momento Se temió Es a veces De la presencia De personas O gente Que podría venir De otros Lugares Con la intención De cometer Algún acto Vandálico Bueno En todo momento Aquí se le dio La tranquilidad De que No había Tal situación De que La cuestión Estaba Enmarcada Dentro de una Situación De tranquilidad En todo el Departamento Y bueno Y nosotros Monitoreando La situación A efecto De no tener Ninguna sorpresa Y que la gente Pueda Estar tranquila En su hogar No siendo En su casa Los manifestantes Que estuvieron acá En estos días En la puerta De la unidad Regional Noveni Que me decías recién Que tuviste contacto Con ellos ¿No plantearon Ningún tipo De reclamo? Bueno No Para nada Por eso te digo Que ellos Más que Manifestarse Fueron una presencia A los fines De De interiorizarse En profundidad Y tener conocimiento Porque a través De los distintos Medios Internet Todas las redes Sociales Por ahí se distorsiona Mucho la información Y bueno Había Mucha noticia Cruzada O datos Que por ahí No eran Los certeros De todas maneras Tratamos siempre De estar a disposición De ellos Si había Algunos Que le interesaba Conocer Digamos Qué era lo que Se estaba tratando Y bueno Ya gracias a Dios Todo está encaramado Y bueno La situación Ya se ha distendido Hugo La última ¿Crees que Esto que sucedió En distintos puntos De prácticamente En todo el país Daña de alguna manera La relación Entre la sociedad Y la policía Concretamente Porque te lo pregunto Por ejemplo En Mar del Plata El fiscal De Mar del Plata Ha manifestado En el día de ayer Que cuenta Con información Y que por eso Está llevando a cabo Una investigación De policías Que han participado Directa o indirectamente En los saqueos Bueno Yo voy a hablar De lo que me corresponde Que es el departamento General obligado Y creo que Aquí No hemos tenido Ninguna situación Si tengo conocimiento De los requerimientos Y nosotros Hemos recibido También un requerimiento De la fiscalía Federal Al respecto A lo efecto De Bueno Se le ha informado De la Solamente De esta participación Que hemos tenido Como te decía Anteriormente En la noche Del martes Respecto De La gente Que Estuvo aquí Frente a la unidad regional Pero Creo que nosotros Tenemos una Excelente relación Con la sociedad Con la comunidad Siempre estamos Dispuestos Y bueno Por eso te hablo Desde Desde la conducción De esta De esta departamental Ya te digo Desde Florencia Hasta Malabrigo Porque Hemos hablado Con los distintos Intendentes Y como te decía He recibido Llamados De comerciantes Y empresarios De varios lugares Del departamento Bueno Con esas inquietudes Que tenían Que Como te dije Se le trató De llevarle Tranquilidad Y A lo efecto De que De que esta situación En algún momento Se iba a distender Como así Finalmente ocurrió Bueno Así lo escuchaban Al jefe De la unidad regional Novena Hugo Rodríguez Luego de Ya conocida Justamente La noticia Del decreto El aumento A la policía De la provincia De Santa Fe Algo similar Y casi simultáneo Ocurrió en la provincia De Buenos Aires Inclusive Con cifras similares Superiores a los 8 mil pesos En el básico Al igual que en otras En otras provincias Félix Hace cuánto Que Te retiraste Hace cuánto Que dejaste la policía En marzo Del 2014 Va a ser 2 años En marzo del 2014 Va a ser 2 años 2 años ¿Cuánto tiempo estuviste? 30 años 30 años Sí, sí ¿Pensaste alguna vez Que podía suceder Lo que pasó En estos días? Bueno Últimamente Estaba eso Como Olvidado En lo que es El pensamiento De la policía Y De la fuerza Conductora De la policía Pero sí Eso sucedió En los primeros Años Del inicio De la democracia Donde Los policías Se acuartelaban Con más Con más Frecuencia Y lo hacían Con Con más Certeza De que iban a Iban a lograr Lo que querían Porque tenían fuerza Y todavía La policía Estaba bastante Militarizada Ajá ¿Y vos crees Que ahora No tenían Fuerza? Yo creo Que lo que ha dado Fuerza A la policía De Santa Fe Principalmente Fue El hecho Que sucedió En Córdoba ¿Por? Y porque Mirando los resultados La forma Que se resolvieron Las situaciones Del acuartelamiento De Córdoba También Dio la posibilidad Aquello Que tenían Pretensiones De reclamar Y no tienen Los medios Necesarios Para hacerlo Decir Bueno Tenemos un respaldo A nivel nacional Donde no Donde Han participado De una De una revuelta De lo que se pueda llamarlo De un reclamo Y han salido Sin siquiera Ser Sancionados Y ni sumariados Y eso Le da la fuerza Porque aparte De eso Vieron Que también Viene un gobernador Aplaude Festeja Pero en el caso De Córdoba Después de Darles las gracias Y felicitarlos De la sota A la gente De su gabinete Y al jefe De la policía Los limpio a todos Si Está haciendo El relevamiento De la cúpula Por supuesto Eso es importante Pero Hay que ver Que no son Los conductores Los que están Haciendo Los reclamos Son El personal Subordinado Desde abajo Lo que ocurre En Santa Fe Principalmente A partir de Por supuesto De lo de Córdoba Pero con La incitación De lo que fue Lo que es Un gremio No legalizado Que es Apropol Que lo llama También a participar De esta protesta Pero vos crees Que existió El efecto Contagio De Córdoba Existe El efecto Contagio Pero aparte De eso Existe La certeza De que pueden Que iban a tener También Ese efecto Contagio En otras provincias Y le daba Más fuerza Porque seguramente El reclamo Es legítimo Es un reclamo Legítimo Yo creo Aparte De eso Que No estoy De acuerdo Con el acuartelamiento Pero si Del reclamo salarial Yo creo Que hay Métodos Para hacerlo Y que Hoy por hoy La sociedad O el Estado Está en deuda Con la policía Y que No le dan La posibilidad De sindicalizarse Y yo creo Que Si hubiese estado La policía Sindicalizada No hubiese ocurrido Quizás Los desmanes Que De la forma Que ocurrieron Quizás En Santa Fe O en Córdoba En Córdoba Tampoco Tienen sindicato Y Hubiesen tenido Otros canales Más Apropiado Para hacer su protesta Y no llegar Al levantamiento Si la policía Vos me decís En ninguna provincia De la Argentina Hay sindicato de policía O en alguna provincia No existe En ninguna provincia Por eso me generaste La duda No, no, no Ninguna provincia Digo Que La sociedad Y la democracia En todo caso Está en deuda Con los trabajadores De la policía ¿Por qué? Porque son trabajadores Como todos Y tienen el derecho De estar agremiados Y poder reclamar Ante el Estado Con un gremio Reclamar Y también Participar De lo que es Que es lo que Se le va a pagar Mensualmente Ahora Félix Vos estás seguro Digamos Que si hubiera existido Un sindicato Policial En este caso No hubiera sucedido Lo que sucedió Yo creo que le hubiese dado Más entidad Legal Por supuesto La entidad legal Desde el momento De que Estaría legalizado Pero también Le hubiese dado Otros canales Y otra forma Otros métodos Y otra práctica En la disputa Gremial Con el Estado En las paritarias O sea que Fijate lo que pasó En lo que fue Creo que la segunda reunión Que tuvieron con el gobernador Tuvieron que suspender A la 21 Antes de anoche Creo que fue Donde tuvieron que suspender Porque No se llevó A la mesa A los A los verdaderos Representantes De la policía Que realmente Tengan la palabra Adecuada Para hacer el reclamo Quizás Con poca información O con Con poca práctica De lo que es El reclamo Ante el Estado Partiendo de lo que Vos estás diciendo Te parece que Entonces Dentro del reclamo De la policía Y de la manera En la que lo llevó a cabo Que también vamos a hablar Acerca De eso No está como objetivo Solo El aumento salarial Sino que también Es una clara Muestra De que quieren el sindicato Totalmente Yo creo que Yo el análisis Que hice desde un principio Fue Este es Un proceso También de la democracia Todo lo contrario De lo que otros piensan Que es Es una lesión A la democracia Para mí es un proceso Que va a permitir Que se complete Sea un poco más plena La democracia Que todos puedan participar Y debatir Sobre sus derechos Y yo principalmente Que soy un defensor De los derechos humanos Y principalmente De los trabajadores Creo que El policía No puede quedar afuera De estos derechos Que son legítimos Y son Loable Ante el reclamo Que ellos lo hacen Pero no de la metodología Que lo llevaron a cabo Bonfatti dijo Que esto lesionó Como vos decías La democracia Que fue un acto De sedición Lo de la policía Y que agregó No va a haber sanciones Porque fue un compromiso Mío Pero En este caso Puntual Manifestó Que el fiscal Como en otros lugares Ya están Actuando Por pedido Inclusive público Lo hizo el ministro De justicia Julio Alac En una de las últimas Conferencias Que dio Que instaba De alguna manera A los fiscales federales A actuar En este caso ¿Vos crees Que estaría bien Que sean sancionados Los policías? ¿Crees que no? Yo creo que No sería Oportuno Y no sería Justo Sacalo político Cuando me hablas de oportuno Yo pienso en el plano político Claro Sacalo político No Yo creo que no sería Yo creo que no sería justo Ajá No sería justo Sancionar Porque La policía No tiene otro método Hoy por hoy Que llevar adelante Una protesta Quizás Con la seguridad De que van a lograr Su objetivo Que lo encararon mal Y que la metodología No es la adecuada Ni es la La que Se puede permitir Está clarito Sí Pero que Que el reclamo Es legítimo Y que Y que la La sociedad O el Estado Está en deuda todavía Con la policía De poder Lograr Esa sindicalización Yo creo que Lo hablo Y lo Lo más justo Sería que Que no sean sancionados Antes de ir a la pausa El tema Si sindicato Sí o sindicato No Cuando vos estuviste 30 años en la policía ¿Qué se decía Acerca del tema De la sindicalización? ¿Cuál era La fundamentación Del no Cuando recibían De respuesta? Y mira Hay muchos argumentos Principalmente Que el objetivo Principal De la institución Policial Es preservar El orden De la comunidad Y yo creo Que Lo que se Pretende Al no sindicalizarlo Es Desvirtuar De alguna manera Las posibilidades De que Se Se pierda Ese Verticalismo Que hay en la policía Y con eso Se pierde El objetivo Que es Lograr La paz La paz O La Digamos El orden social ¿Creando el sindicato Se pierde La verticalización? Eso es un argumento Es un argumento Y otro argumento También es Que la policía Son trabajadores Armados Y el hecho De estar armado También sería un riesgo Tener policía En protesta Con armas Sindicalizada Vamos a hacer una Pausa La primera De la noche Quedate ahí Esto es Cuarto Intermedio Seguimos hablando Con Félix Núñez Y también por supuesto Vas a tener la palabra Del titular del Centro Industrial y Comercial Guillermo Yapul Y también de distintas Personalidades Del ámbito político A las que les consultamos Sobre el tema Entre ellas El Intendente Esperanza No puede pensar Es un profesional Romero en madera Se queda flipao Cuando en una mano Se siente atrapao De pronto una dura Bota militar Dos Palpea su rostro Con brutalidad La 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 Gala Lírica 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 La Gala Lírica